Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a explicar un ejercicio de transformaciones lineales que fue tomado en un examen y que me habla de isomorfismos. Me pide hallar un isomorfismo que vaya de R4 en R4 que cumpla que esa transformación lineal, al aplicarla a un subespacio, S me da un subespacio T, al aplicarla a T me da un subespacio W y me da las condiciones de S, de T y de W. O sea, me está dando por ejemplo S con dos ecuaciones entonces como yo estoy en R4 la dimensión de S va a ser 2 porque la dimensión de un subespacio es la dimensión del espacio vectorial, que en este caso es 4, menos el número de ecuaciones independientes que tengo el subespacio T tiene dos vectores que van a ser parte de su base, o sea me dieron el escrito de subespacio T como en función de una base y con dos vectores linealmente independientes con lo que también T tiene dimensión 2 y después me dan el W que también tiene dimensión 2 y como tiene dimensión 2 porque tiene dos ecuaciones también independientes entonces, si fuese todo intersección nula esto sería muy fácil, agarro la base de esto, la base de esto, esta la mano la base de esta esta la mano la base de esta, pero, pero, pero puede ser que no sean independientes, que haya cierta intersección que es este intersectado con T que T tenga intersección con W o sea, habría que ver estas cosas y después hay que ver cómo hago para que una base de R4 me vaya a parar a una base de R4 para que sea un isomorfismo porque si es un isomorfismo tiene que ser monomorfismo quiere decir que el único elemento que esté en el núcleo de la F o sea, el único que vaya a parar al 0 sea el 0 y si es hipimorfismo la imagen tiene que ser todo el espacio vectorial de llegada que en este caso es R4 entonces la base tiene que tener dimensión 4 entonces yo tengo que inventar una transformación lineal que vaya a parar a todo R4 o sea, que mande una base de R4 en una base de R4 ese es mi objetivo entonces lo primero que tengo que chequear qué pasa con las intersecciones de estos subespacios porque por ejemplo si yo tuviese S que sé que tiene que ir a T T que tiene que ir a W si yo tuviese algo en la intersección de S y de T la tengo que mandar a la intersección de T y W por ejemplo supongamos esto es una representación para mi mente o sea, no es que estoy dibujando R4 yo tengo un subespacio S un subespacio T bueno, supongamos que este vuelvo a repetirte acá y este es W entonces yo sé que todo lo de S tiene que ir a T todo lo de T tiene que ir a W pero qué pasa si yo tengo un elemento que está acá y acá tiene que ir tanto a S tanto a T como a W entonces el de la intersección debería ir a la intersección y todos los de S van a ir acá y todos los de T van a ir acá que no estén en la intersección pero puede suceder que esto no tenga dimensión 4 que esto sea menor que 4 entonces yo tendré que tener algo más que mande a algo más de este lado ¿ok? o sea voy a chequear estas cosas repito necesito primero ver quién es S intersección T y quién es T intersección W para poder definir la transformación bueno y voy a hacer eso justamente entonces puedo hacerlo hay varias formas de hacer las intersecciones bueno yo la voy a hacer sacando una igualdad entre digamos con las las bases voy a sacar una base de S y la voy a comparar voy a tomar un vector escrito en función de esta base lo voy a igualar a un vector escrito en función de esta base esa es una forma otra forma por si la quieren hacer ustedes escribo un vector de W como un alfa por este más un alfa por este y los meto en las ecuaciones estas y ahí voy a sacar el vector de intersección pero a mí me gustó más como que es más visual para mí decir lo siguiente supongamos que yo tomo un vector que esté en W y que ese mismo vector esté en T quiere decir que está en la intersección entonces mi vector de W se va a escribir así mi vector de T se va a escribir como una combinación lineal de estos vectores que son de la base de T entonces cuando hago coordenada a coordenada igual o coordenada a coordenada por ejemplo alfa por cero más beta por cero igual a gama por uno más delta por uno alfa por cero más beta por cero igual a gama por tres más delta por tres y así siguiendo tengo un sistema de ecuaciones de cuatro incógnitas y ese sistema en este caso voy resolviéndolo y me da un sistema compatible indeterminado o sea me queda todo en función de una variable alfa no se me va y eso que quiere decir que cuando yo esa variable alfa por ejemplo alfa está relacionada con beta alfa es igual a menos dos beta saqué esta conclusión entonces esto este dato de que alfa es igual a menos dos beta lo reemplazo acá para sacar quién es el vector b entonces al reemplazarlo ven alfa por el cero cero uno cero más beta que es menos un medio de alfa por el cero 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 uno obtengo un coeficiente alfa por el cero cero uno menos un medio quiere decir que el espacio el subespacio generado por la intersección de los dos subespacios w y t está generado por un único vector o sea tiene un único elemento en la base quiero decir es decir que esta dimensión va a ser uno y ya sé que hay algo en la intersección entonces ahora voy a como yo mi conclusión era que yo tenía que mandar ¿se acuerdan? lo de la intersección en la intersección y yo encontré que acá hay algo en la intersección vamos a buscar la intersección del otro entonces ¿dónde estaba? por acá la intersección de S que esto sería la parte del dominio ¿no? de S intersección T de vuelta escribo un vector de S irían comitas por todos lados bueno pónganlas ustedes bueno una vez que hago esta intersección entre de la misma manera de antes ¿no? hago alfa por un vector más por el vector de S más beta por otro vector de la base de S igual a gamma por un elemento de la base de T más delta por un elemento de la base de T hago todas las distributivas igual o coordenada a coordenada y llevo a que alfa tiene que ser cero gamma igual a delta y o sea bueno gamma igual a delta entonces digo bueno entonces mi vector en la intersección como gamma tiene que ser igual a delta hago la cuentita bueno acá me quedaría tipo así entonces en la intersección está generado de vuelta por un único vector o sea que tengo dimensión 1 digamos este es un generador ¿no? y entonces ya estoy en condiciones de definir mi transformación lineal ahora fijémonos algo ¿no? que una base va a parar a una base eso es lo que tengo que definir y yo en realidad con los vectores que tengo de S y de T en realidad no tengo una base de R4 tengo que extenderla entonces la voy a voy a hacer lo siguiente busco el vector que está en la intersección de S y T que era el 2600 bueno S lo mando la intersección de T intersección W porque acuérdense que F de S tiene que ser T F de T tiene que ser W pero a la conclusión que yo llegué es que F de S intersección T me tiene que ir a parar a T intersección W para que se cumpla estas condiciones entonces este lo mando a este porque era el de la intersección me voy a a S escribo ya este como un vector de la base porque digamos yo puedo elegir una base que sea que me dé el mismo subespacio cambiando uno de los vectores por una combinación de los vectores que tengo entonces elijo este como en la base de S y elijo ese mismo la base de T y extiendo con uno de los dos vectores que tenía de S a la base de S y extiendo a la base de T como para tener otra forma de escribir el subespacio S en función de una base entonces este que no está en la intersección lo mando a un vector de T que no está en la intersección entonces fíjense mandé este vector a este vector este estaba en S este está en T mando el de la intersección a la intersección y ahora es que agarro un vector de T y lo mando a un vector de W ¿por qué hago eso? porque necesito bueno porque era parte del enunciado F de T me daba W ¿y ahora qué pasa? me falta uno bueno entonces agarro uno que sea linealmente independiente con los de acá y otro que en particular puse el mismo pero puede ser otro que sea linealmente independiente con los de acá y de esa manera defino una transformación lineal una que es un isomorfismo que me cumple las condiciones y ya con esto estaría definida es decir vos siempre podés definir una transformación lineal mandando una base en algo que en este caso por ser un isomorfismo también es una base y con eso la tenés definida pero 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 si vos la querés escribir esto te lo digo no lo pide el enunciado con esto ya estaba el ejercicio si vos querés escribir por ejemplo decir bueno yo quiero que sea F de X1 X2 X3 X4 y sea coordenaditas no sé ecuaciones acá como ecuaciones acá como una otra forma de escribir una transformación lineal te digo como lo tendrías que hacer yo voy a darte nada más el esquema pero si lo querés hacer podés hacerlo mira o sea el problema que terminaba ya estaba esto ya es adicional entonces supone que vos querés saber cómo es la pinta de una F de X1 X2 X3 X4 como la que definí recién entonces como es una transformación lineal yo puedo escribir si yo escribo digamos cualquier vector del subespacio de partida como una combinación lineal de los elementos de la base cuando a esto yo le aplique una F una transformación la transformación lineal por ser transformación lineal la suma pasa a ser la suma y la multiplicación por el escalar sale el escalar afuera te quedaría como que en cada uno de estos vos estás aplicando la F entonces F de X1 X2 X3 X4 sería alfa un alfa digamos por en lo que te dé el resultado acá por ejemplo a ver por ejemplo el 0 1 1 1 fue a parar al 1 3 2 menos 1 o sea que esto lo vas a reemplazar como es F de esto lo vas a reemplazar por esto F de este lo vas a reemplazar por esto y quiénes serían el alfa el beta y el gamma bueno los que vos puedas obtener de encontrar las ecuaciones que te describan que X1 X2 X3 X4 es combinación lineal de estos es decir X1 sería alfa por 0 más 2 por beta más 1 por gamma más 1 por delta X2 sería alfa por 1 beta por 6 gamma por 3 delta por 0 y así siguiendo y sacás este sistema estos sistemas este como es R4 es horrible es un espanto hay dos formas de hacerlo forma 1 vos pones estos vectores en forma vertical pones acá X1 X2 X3 X4 y convertís esto en la identidad entonces de esa manera sería alfa igual a algo beta igual a algo gamma igual a algo es decir acá está el resultado pero no está hecho pero sería como que si vos pones un 1 acá sería 1 por alfa es esta ecuación 1 por beta sería esta ecuación 1 por gamma sería esta ecuación 1 por delta sería esta ecuación o sea haces Gauss-Jordan acá lo que te da este resultado pones acá la identidad digamos lo que te da este resultado te va a dar cada uno de los coeficientes para que vos puedas este este sería el alfa este sería el beta y ahí lo puedas poner acá y después hacer la distributiva con el resultado de la F otra forma que es tan laboriosa como la otra pues son las dos muy laboriosas es tratar de ir despejando entonces vos decís bueno donde hay algo fácil o sea si yo por ejemplo sumo esta con esta es lo mismo que hago Jordan pero hacerlo a mano entonces va sacando relaciones por ejemplo decís despejo beta de acá meto esto acá o sea vas haciendo todo el despeje acá lo tenés hecho si lo querés ver a ver es un horror igual ¿no? este ves despejas gamma despejas beta reemplazás vas reemplazando hasta sacar los valores de una función de por ejemplo acá está beta en función de todas acá está gamma en función de todas acá tenés delta en función de todas y digamos acá tendrías alfa en función de todas igual es mucho más prolijo hacerlo por este método acá es más fácil creo que es más fácil bueno pero como te salga y después una vez que tenés x1 x2 x3 alfa por este beta por este más gamma por este como alfa va a ser esto beta va a ser esto gamma va a ser esto vamos para acá delta y va a ser esto entonces le aplicas la f a toda la trans a toda esa ecuación y en cada lugar donde te da f de esto pones lo que vos definiste que era la f sobre la base después vas haciendo todas las distributivas y te va a dar una expresión horrorosa de tu transformación lineal bueno esto si no te lo piden ni se te ocurra hacerlo lo dejas expresado de esta manera que es lo que piden cuando me dicen hallar una transformación está definida perfectamente cuando la defino de esta manera bueno nos vemos en el próximo video bye bye y Gracias por ver el video.